Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Porque es posible que alguna vez hayas pensado de ti mismo, ¿yo seré raro? Todos somos un poco raros, o sea, somos originales, distintos. Y cada uno de nosotros tiene sus cadaunadas, su propia personalidad. Por eso es posible que alguna vez te lo hayas preguntado, ¿seré raro? Yo espero no ser raro en esto que te voy a contar ahora, porque pienso que le pasa a más gente. Me pasa una cosa, y es que siempre estoy con problemas con las contraseñas. Me olvido de ellas. Cuando las pongo me parece que no me voy a olvidar, pero al cabo de horas ya no sé si puse 3576 o la otra, 1023. Vaya, te acabo de dar la contraseña de mi tarjeta de crédito. Habrá que cambiarla. No sé dónde he guardado el papel con la lista, y me paso la vida recuperando las contraseñas. Hay personas que se organizan muy bien sus contraseñas, y las apuntan, y saben dónde. Bueno, ese no soy yo. Las contraseñas son necesarias para casi todo, y abren el camino a información valiosa. Las contraseñas nos protegen de muchas maneras, pero para nuestra relación con Dios no las necesitamos. En nuestra oración, en nuestro trato con Dios de amistad, no debería haber contraseñas. Por parte de Dios, desde luego no las hay, de eso estamos seguros. El padre del hijo pródigo no tiene contraseñas en su corazón. El hijo no tiene que ir con unas cifras, no. Jesús no las tiene para nosotros, sus discípulos. Basta decir Jesús para que se nos abran las puertas. Él abre su intimidad siempre que encuentre deseos en nuestro corazón, y no se resiste. Pero tampoco las tiene el Espíritu Santo. Le decimos al Espíritu Santo, ven, y ya está. Por eso, hay que decírselo muchas veces. Ahora, se están sustituyendo las contraseñas por la huella, que es, la verdad, mucho más cómodo. Porque no hay que acordarse de ella, siempre está ahí, la llevamos con nosotros. Y además es original, única. Es curioso, ¿eh? Pensar que de 7.000 millones de personas, eres el único que tiene la huella dactilar que tienes. Basta poner en nuestra oración nuestra huella dactilar para que el Señor nos escuche. Es una suerte que debemos agradecer frecuentemente. No hace falta una fórmula especial que podríamos olvidar. No hace falta pedir ni siquiera audiencia. El Señor está ahí. Jesús, Señor, estás ahí, para mí, siempre. Sin horarios. En mi corazón. En el sagrario. Ahora hay sagrarios, caja fuerte, para proteger al Señor de posibles abusos. En la parroquia, mi parroquia, es una caja fuerte con teclado. Es curioso. Las contraseñas nos recuerdan que debemos proteger lo más valioso que poseemos. Lo valioso de verdad no lo podemos exponer a cualquier viento. Precisamente porque es valioso. Lo intrascendente, eso, pues da igual. ¿Qué más da? Lo que caduca, pues caduca. Que caduque. Lo más importante, en cambio, lo esencial, está escondido en un lugar interior. Lo que en la Biblia se llama corazón. Que no es exactamente lo que en la calle se conoce por corazón. O sea, lo que se escribe en las revistas del corazón. Nada que ver con eso. En el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo Naranja, el Naranjito, se dice que el corazón es el lugar de donde brota la oración. El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito. Según la expresión bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible. Ni por nuestra razón, ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. El corazón es el lugar de la decisión. En lo más profundo de nosotros. Es el lugar de la verdad. La verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. O sea, el corazón es el fondo más íntimo de la persona. Donde se toman las grandes decisiones. Donde se alojan los amores, los deseos. El yo más íntimo. Bueno, pues es de personas sensatas, con sentido común, llevar el corazón protegido. Para entregarlo, para abrirlo, cuándo y con quién debamos. Es cierto que debemos amar y respetar incluso a los desconocidos. Pero hay profundidades que solo deben conocer las personas a los que realmente hemos entregado la vida. Y algunos lugares pertenecen solo a Dios. Es una insensatez, una frivolidad, exponer el corazón, lo profundo del corazón a cualquier persona. Es cierto que los amigos pueden conocer bien cómo somos y les queremos y nos entregamos a ellos. Pero incluso en ese caso hay que vivir la prudencia. Voy a poner un ejemplo tonto. El enfado de un matrimonio. ¿Qué sentido tiene llegar al trabajo y contárselo a la compañera? O al compañero a las primeras de cambio. Cuando el corazón aloja un amor y una entrega definitiva, humana o divina, no se puede llevar en la mano para que el primero que pase nos lo arrebate. Habrá que poner en el corazón una contraseña fiable y recordarla. Con Dios no es necesario poner contraseña de ningún tipo. A Él le abrimos todo el fondo de nuestro corazón. Y lo conoce por ser nuestro creador, pero lo quiere conocer por ser nuestro Señor y nuestro amor. Porque se lo contemos, porque se lo cuentes tú y se lo cuente yo. Nos puede suceder que haya algún fondillo del corazón que no queramos hablarlo con Él. Que no nos atrevemos a hablar con Él. Por ejemplo, ¿te atreves a decir ahora conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Te atreves? Seguro que sí. Hay un lugar donde los cristianos, desde hace muchos siglos, hemos aprendido a abrir nuestro corazón. Me refiero, por supuesto, a la confesión. En la que están presentes los pecados. Pero también me refiero a la dirección espiritual o también llamado acompañamiento espiritual. En este contexto, que está marcado por una confianza grande, si queremos que nos ayuden a encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, en ese contexto debemos abrir nuestro corazón casi como en ningún otro sitio. Sucede algo sorprendente en la dirección espiritual. Hablando, es como nos damos cuenta de cosas que nos pasan. Nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos. Tarea que ocupa toda nuestra vida. Porque también a los 40 años uno sigue conociéndose. Y a los 50. En este campeonato, que es la santidad, que es la vida, el acompañamiento es muy, muy conveniente para tener opciones en los concursos o competiciones. Es lo más parecido a un entrenador que nos conoce cada vez mejor, que sabe cómo andamos de electrolitos, de músculos. Hemos de fiarnos. Esta es la clave. Y si nos pide que repitamos ese ejercicio de piano, nuestra profesora, pues otra vez lo repetimos. O las series de 100 metros, pues lo hacemos. A por ellas. O si nos da un consejo sobre la dieta, no tomar bebidas carbonadas, que a los deportistas de élite se lo mandan, parece ser. A por ello. Pues en el corazón pasa lo mismo. Esa persona que nos acompaña y nos sugiere, ¿por qué no haces esto? ¿Te parece bien aquello? Oye, ¿por qué no vas a por aquello? No queremos, Jesús, tener contraseñas para ti en nuestro corazón. No queremos tampoco ir con el corazón de cualquier manera, por la calle, en el trabajo, sin más, dándoselo al primero que nos lo pida. Y al mismo tiempo, queremos saber también, tener la prudencia para abrir nuestro corazón sin contraseñas en los lugares a las personas que realmente debemos hacerlo, con las que debemos hacerlo. Señor, ayúdanos. Madre mía, madre nuestra, tú rompiste las contraseñas cuando se te apareció el ángel y te dijo, ¿estás de acuerdo? Y tú dijiste, hágase en mí según tu palabra. Es decir, aquí están las contraseñas de mi corazón. Todas ellas te las entrego, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Gracias. Gracias.